Muy bien, hoy dice Carlos Tevez que hoy se retira. Está también Víctor Hugo Morales allí. Víctor Hugo, tengo una pregunta a vos que sos mucho más conocedor. Buenas tardes, querido amigo. Vos que sos mucho más conocedor de este mundo del fútbol, muchísimo más que yo, por supuesto. Las sensaciones que Tevez se retira para ser política en Boca junto a Macri. ¿Puede ser esto? Es una especulación posible. La relación con Macri está. Macri va a tener que empezar de nuevo con su relación con el fútbol. Lo va a intentar seguramente porque me parece que en materia política la situación es inviable para él. Le da siempre por saber si esto fue un enfrentamiento, como señalan algunos expertos, de la actualidad en el deporte con Riquelme, pero no ha sido mencionado para nada el tema y en consecuencia cualquier especulación es un poco algo que está muy en el aire. Bueno, hemos firmado cantidad de acuerdos hoy para traer vacunas, fabricar en la Argentina el Sputnik V. El gobierno provincial firmó con Covaxin, en la provincia de Buenos Aires, 10 millones de dosis, pero la oposición sigue firme con Pfizer, 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 Pfizer. Sí, es muy penoso el comportamiento que tienen. Hoy Fernando Borroni decía que perdieron, porque me parece que ya a esta altura lo que hacen es un zainete. Dan pena, vamos a ver después a esos senadores de ayer que mencionaban Pfizer, Pfizer repetidamente, y de los cuales Cafiero con acierto, con viveza, dijo que parecían más visitadores médicos que senadores. Pero hoy ha sido un gran día y tenemos que celebrarlo. Un día que empieza con la compra de vacunas, 10 millones por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene Schiaretti anunciando que va a hacer las cosas finalmente, aunque sea tarde, como corresponden. Que tiene al CONICET reconocida internacionalmente como la mejor institución científica gubernamental de toda América, de toda nuestra América Latina. Estamos hablando de 7.000 instituciones, entre las cuales el CONICET es la mejor. Esto no ha sido demasiado dicho, y me parece que es importantísimo para coronar una jornada extraordinaria. Y después está el encuentro de Alberto Fernández con Putin, que a mí me provoca varias alegrías. Una es la de tener las vacunas, la otra es fabricar las vacunas, tenerlas en la Argentina. Pero además implica un acierto inmenso del gobierno argentino en haber aceptado este tipo de relaciones, en no casarse con uno solo de los grandes. Hay tres en el mundo, bueno, bienvenidos los tres. Estados Unidos quiere regalar vacunas, por supuesto que se las vamos a aceptar. Rusia tiene vacunas que quiere fabricar con nosotros, por supuesto que lo vamos a hacer. China tiene vacunas para vendernos, ciertamente se las vamos a comprar, y así en forma sucesiva. Con independencia, no atados absolutamente a nadie. Aquí no hay un cacique que tenga que ser reconocido continentalmente como lo hubiera hecho un gobierno neoliberal. que jamás hubiera negociado con Rusia por lo que piensan de Rusia antes, porque ahora Rusia no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedía hasta 1990. En consecuencia, este fue un buen día y hay que celebrarlo. Y es un día de derrota, porque lo que vamos a ver los marca en el ridículo total. 14 senadores o más, por lo menos los que quedaron registrados, hablando de Pfizer, y nosotros aplaudiendo como vulgares serviles de los medios de comunicación, que son los que pugnan por el tema Pfizer, pero también de una empresa multinacional que no ha hecho las cosas con la generosidad de la apertura que indudablemente la hicieron desde Rusia como para llegar a este tipo de acuerdos. Me da mucha alegría, Antonio, la libertad con que la Argentina ha procedido en este tema, el sentido soberano que ha ejercido para darse la oportunidad de tener todo lo que esté dando vueltas, todo lo que sea necesario y sea bueno y sea útil y conducente para el país. Eso me parece extraordinario. Cuando entonces pensás en el muy buen día que hemos tenido, en 10 millones de vacunas que compra Kicillof, en lo que fue la transmisión del diálogo de Alberto Fernández con Putin, cuando pensás en el CONICET como la mejor institución entre 7000 de América Latina, y ves que finalmente Schiaretti se pone a tono con una situación en la que él era un responsable más de lo negativo que se actuaba frente al COVID-19 en la República Argentina, no podés menos que sentirte feliz. Y esa felicidad contrasta con este zainete que presenta muy bien Santiago Cafiero diciendo que parecían los senadores, visitadores médicos, mucho más que senadores. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Darío Villarroel te saluda. A propósito de que hay elecciones y la oposición juega con eso a la hora de hacer críticas, ahí desde el lado de los sectores mediáticos, están preocupados porque están haciendo una lectura, quienes se encuestan, distinta a la que creen algunos. Mucha gente ya se está vacunando, tiene la vacuna, la vacuna está, el discurso no hay vacunas no va, y están preocupados por eso. Lo único que le interesa a la oposición es que si hay vacuna, a lo mejor pierden las elecciones. ¿Qué opinión te merece que lo único que le importe de las elecciones es cuando la gente podrá votar a quien quiera, pero por suerte estando vacunada? Sí, el tema es que se acepta que les importen las elecciones y la política, eso es lo que hacen. Lo malo es que antepongan a sus intereses nada menos que la vida de la gente. Esto es lo dramático y lo grave. Podrían perfectamente seguir haciendo política, tienen muchas cosas para criticar, para observar, pero no la mentira y ese zainete que no veo porque yo creí que íbamos al aire con los senadores diciendo, repitiendo la palabra de la empresa multinacional, que finalmente en esto no tiene mucho ubicado. Bueno, veámoslo entonces. Dale, vamos a verlo. Y ahora una obsesión. Hoy nos despertamos durante una semana, pero hoy sobre todo nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Las vacunas Pfizer. Ese contrato con Pfizer. Cuando les preguntan de las vacunas de Pfizer. Y no es que estamos enamorados y obsesionados con Pfizer. De Pfizer. 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 ¿Qué Pfizer? Dimos a Pfizer. Con Pfizer. El problema no es que Pfizer no quiera hablar con nosotros. Sino es que Pfizer nos ofrecía. Eran de Pfizer. Parecen más, a fin de cuenta, visitadores médicos que dirigentes políticos. Con Pfizer. Pfizer. Las vacunas Pfizer. Pero viste que no todos la producían bien. Mario Negri producía como, producía Pfizer, no sé cómo. Pfizer. 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 Y Carrió. Pfizer. 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 Llegar a senador para hacer eso que acabamos de ver. Para esa modestia de ese discurso. Participar de esa comedia de enredos en la que los meten Clarín y Nación, por supuesto, la mafia periodística. Y ellos siguen obedientemente repitiendo cualquier cosa, no tienen idea de qué es lo que están diciendo. Menos mal, pero mucho, mucho bien le hizo a la Argentina que no nos quedáramos conversando con Pfizer porque Pfizer iba a prometer un número de vacunas que jamás iba a cumplir como sucedió en Uruguay. Como sucedió en Chile, donde no llegaron ni el 10% de las vacunas, como lo hicieron a la Unión Europea, donde tienen enfrentamientos de toda naturaleza. Cualquier ciudadano que quiera trabajar de ciudadano se mete en Internet y pone Pfizer, Unión Europea, discusión por la no entrega de vacunas y se va a dar cuenta qué es lo que estaba pasando. Esos querían un acuerdo que no se iba a cumplir porque una cosa es la venta y otra cosa es la producción. O sea, la Argentina hubiera cometido un enorme error, hubiera invertido una enorme cantidad de dinero, como le reprochaba ayer la gente de Clarín a Santiago Cafier por el tema COVAX. Habían comprado 31 millones, pero podían comprar 60 millones, eso sí. Había 29 millones que no se sabía si lo iban a entregar. Y estos periodistas, bueno, por así llamarles, querían que la Argentina arriesgara 29 millones sin saber si lo iban a entregar. Han dicho cualquier dislate, es absurdo lo que hacen, es risible, es grotesco, es extravagante, ya no se puede tolerar el comportamiento que han tenido. Es trafalario por donde se lo mire cada uno de esos senadores y senadoras que estaban pugnando por algo que ni siquiera conocen bien, por una empresa multinacional, detrás de la que sí hay muchísimo dinero, de pautas comerciales, porque la gente no sabe cuántos productos son Pfizer en la República Argentina y en el mundo entero. Pfizer que tuvo la delicadeza por lo menos cuando salió Bullrich con el disparate de la COIMA de salir y decir, no, eso es una barbaridad, no tiene nada que ver con nada. Y estos senadores, llegar a senador, al representante del pueblo para representarlos de esa manera, qué vergüenza que dan, ¿no? Y te cuento que el domingo está preparado un canal de televisión, un informe nuevamente sobre Formosa. Van a volver al ataque sobre Formosa, están movidos al ataque sobre gobernadores, van a hablar de feudos, todo esto, está todo orquestado y adiviná quién lo va a hacer. El grupo Clarín. Sí, el grupo desde ya. No, hace mucho tiempo que están trabajando también en las provincias, porque ellos son el partido único mediático, ellos son la verdadera oposición. ¿Quién va a ir a devastar a un gobernador, a una provincia, con la eficacia con la que ellos lo pueden hacer? Con sus 300 canales en todo el país, con sus corresponsales y con los otros diarios que tienen que decir lo que ellos quieren, porque desde que con las manos ensangrentadas, pegoteadas de sangre, Mañeto se quedó con papel prensa, desde ese momento, todos los diarios del interior están bajo dominio, porque tienen que venir a morir a papel prensa, a comprar el papel en papel prensa, en el precio que diga papel prensa, en las cantidades que les asigne papel prensa, están atados de pies y manos, y todos tienen que proceder de la misma manera. Esto es lo que hacen en todos los rincones de la República Argentina, porque como nunca están dispuestos ellos a dar vuelta a la democracia, a que no sirva la democracia, o la ponen a su servicio, cosa difícil, o la anulan, cosa factible, de la manera que están procediendo con el pequeño golpe de Estado que dan todos los días a través de esos senadores, tan impresentables, tan vergonzantes, la propia condición humana, les tendría que decir que no se puede vivir como serviles, que llegar a aconsejar ya es una cosa importante, y ellos llegan a senadores, nada más que para prestarse a entrar de rodillas en ese mundo en el cual lo único que les importa es ser serviles del poder central. Una barbaridad. Por suerte, me parece que esta vez, en este tema, el de las vacunas, van a perder. Van a perder porque las vacunas llegan, y porque vacunarnos nos vacunamos, y porque no tienen trabas para poner. Hoy estaban hablando de una vacuna, que no sé qué problema tuvo en Chile, el 0,03. Por supuesto que no van a decir nada, que la Pfizer tuvo problemas, o los tiene, en Israel, donde había una cuestión del miocardio. Andá a saber qué entidad tiene esto. Posiblemente también sea poca cosa, pero ellos tóman lo de Chile, porque hay una vacuna, de las muchas que compró la Argentina, que se parece a una que tuvo 0,03 de problemas en Chile. Así actúan, así juegan los medios de comunicación, y esto es lo abrumador, lo que se nos viene encima siempre como un tsunami. Esta vez me parece que vamos a salir, que vamos a tener la posibilidad un día de mirar para atrás y decir, caramba, con todo lo que hicieron, el veneno, la negación, la anticuarentena, con todo lo que hicieron, la gente se ha vacunado. Y cada persona que se vacuna es una persona feliz, una persona que se siente más tranquila y más segura, porque se vacuna uno, pero también se vacunan los seres queridos, y esto nos importa cada uno todavía más. Un abrazo, Víctor, un rato, volvemos a comunicarnos. Hasta luego. Y tenemos el pase, acordate. Sí, señor. Dale. Hacemos una pausa, ya venimos. Para hacer el famoso pase, está Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, te invito a saludar a Daniela Ballester. ¿Cómo les va? Daniela, ¿cómo anda? Buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches, Antonio. ¿Cuántos temas importantes han charlado ya en la tarde de hoy, no? Pero me parece, Víctor Hugo, que la noticia del día es la vacuna, ¿no? Sin duda. Sin duda. Sí, yo creo, Daniela, que vas a tener una síntesis magnífica de programa. Te espera un rato muy lindo, porque además, por fin podés hacer un programa en positivo, porque el día de hoy entiendo que ha sido estupendo, no sé cómo lo has visto. Bueno, a mí me tocó contar las dos noticias al mediodía, ¿no? En horas del mediodía. Además. Y la verdad que sí, Víctor Hugo, coincido muy, muy positivo. Repasaba en horas de la tarde cuáles son esos países, de los cerca de 200 países que hay en el mundo entero, que tienen la posibilidad de fabricar vacunas. Porque a veces vamos perdiendo el eje, ¿no? De la magnitud que tienen determinadas noticias. Y la verdad que estamos hablando de una gran cantidad de países europeos, bueno, entra México también, ahí, los Estados Unidos, pero la verdad que es una gran noticia que estemos hablando en este momento de la pandemia, de algo que en un primer momento, en realidad, el año pasado, a esta misma altura, ni siquiera sabíamos cuándo iba a llegar la vacuna para el COVID, la primera vacuna para el COVID. Estamos esperando contar esa noticia. Bueno, ha pasado el tiempo y hoy estamos contando no solo que están llegando vacunas en grandes volúmenes, sino también la fabricación local, ¿no? Y nos coloca en uno de esos países dentro de los 200, para redondear, del mundo entero, que sí tiene esa posibilidad. Es una noticia muy importante. Y yo creo que vamos perdiendo de vista en medio de críticas de la oposición y demás. Bueno, lo importante de esto para todos nosotros, ¿no? Es peor todavía. A esta altura del año pasado se pensaba que las vacunas iban a estar recién para el 2022. Había muy escaso optimismo en el mundo con relación a que pudieran surgir las vacunas. Y ahora resulta que empezamos a tenerlas fabricadas también en la Argentina, en el acuerdo que se ha hecho hoy con Rusia, que me parece formidable, ver a los presidentes de ambos países en ese contacto levanta el ánimo, nos hace pensar que estamos participando además de las grandes ligas, porque al mismo tiempo Estados Unidos ofrece sus vacunas, porque hay una buena relación con China. Me parece que el gobierno argentino ha tenido una habilidad, una muñeca, un cuidado y un sentido soberano de sus disposiciones que cuando podamos poner las cosas en perspectiva, debe ser visto con un enorme respeto. Han jugado muy bien, con una particular inteligencia. La imagen de hoy era sumamente poderosa. Más lo del CONICET, esto que le marcaba hace un ratito a Kicillof, el CONICET como la principal institución científica gubernamental de América. Es una cosa impresionante entre 7000 instituciones, más lo de Kicillof. Yo creo que tenemos una buena posibilidad. Cuando pensé en una entrada que tenía con Antonio, como siempre, después de las 6 de la tarde, en el fondo estaba arrepentido del recorrido que hice con respecto a lo que los senadores vergonzosamente, en forma bochornosa, dijeron ayer todo el tiempo mencionando la vacuna norteamericana, porque digo, no debía serlo. Hoy es un día para hablar en positivo. Hoy es un día extraordinario para la Argentina. Hoy es un día, viernes, para mandar a la gente, que ahora se tiene que mostrar cuidadosa durante todo el fin de semana, mandar a la gente un mensaje que le dure todos estos días, todas estas horas, en el sentido positivo de lo que está recorriendo la Argentina. Y me parece que eso, bueno, ya estaba empalado, ya estaba previsto. No estuviste mal, doctor Hugo, no estuviste mal. Porque también es bueno refrescar la memoria. Los países que no tienen memoria están acostumbrados a repetir la historia. Y está bueno memorizar y que se recuerde esto, porque ayer aparecía efectivamente la única palabra era Sputnik. Y es una locura. Sí. No perder de vista, además, Antonio, Víctor, Hugo, que en estos momentos justamente la oposición avanza también con una denuncia, y la verdad es que sobre la discrecionalidad en lo que fue la repartición de las vacunas, tal vez tengamos que convivir con esto a futuro también, ¿no? En lo que sea la post-pandemia, cuando se hagan análisis. Y seguramente en este año electoral, y esto lo hemos hablado muchas veces con ustedes, bueno, va a estar presente esto todo el tiempo. Pero yo lo escuchaba, Víctor Hugo, y con una sonrisa, porque la verdad es que pese a eso con lo que vamos a tener que convivir y analizar, no quiero perder de vista que estamos dando muy buenas noticias que hace un tiempo la soñábamos. No voy a decir ni siquiera la soñábamos. Sí, la soñábamos. Queríamos que llegaran. En el día de mañana, además, y esto lo anunció Kicillof hoy, los mayores de 70 años que no tuvieron su turno, que no se inscribieron, que tuvieron algún problema, bueno, van a poder libremente ir en la provincia de Buenos Aires a cualquier centro de vacunación con su DNI, y en ese momento les van a dar la primera dosis si no la tuvieron hasta ahora. ¿Qué significa eso? Que nuestros adultos mayores, que esa población de riesgo, los que peores consecuencias iban a sufrir si contraían COVID, a partir del día de mañana van a estar, entendemos, todos los que quieran ya vacunados. Y es una gran noticia. Estamos hablando de todos nuestros padres abuelos, estamos hablando de esas personas que no pudieron abrazar a sus nietos. Les pido disculpas a ambos si voy por este costado también sentimental por un momento, porque en paralelo, bueno, la oposición en el Congreso sigue cuestionando incluso la ley que ellos mismos votaron sin conocer el contenido de esa ley. Pero mientras tanto, del otro lado, hay muchísima gente esperanzada, hay muchísima gente que sabe que a partir del día de mañana probablemente y en los próximos meses hablemos de una realidad distinta. Y empecemos a ver este gobierno, bueno, tal vez con otra mirada, juzgándolo también, pero desde lo económico, desde el accionar político y ya dejar de hablar de la salud y del COVID. Y para mí es algo grandioso. Les pido disculpas a los dos por extenderme. No, está muy bien. Pero la verdad que así lo veo. Está muy bien, es una mirada bárbara. Sí, estupenda. Antonio, nos gana el entusiasmo. Yo por lo menos ya tengo un lugar elegido, que no es este precisamente, porque el de la televisión me queda de costado, ponerme enfrente con algo preparado para la cena y disfrutar del programa. Víctor Hugo, te invito a que juntos le digamos un feliz cumpleaños a Daniela y el cumpleaños ayer. Ay, gracias. A Daniela Ballester cumplió años ayer. Es verdad. Un feliz cumpleaños, Dani. Muchas gracias a ambos. Con atraso. Un gran respeto. Y Víctor Hugo, no puedo dejar de mencionar que te estamos esperando. No, a todos. Que se vuelva, si lo estamos esperando, Antonio, también aquí en Debate Abierto. Bueno, también con esto tiene que ver que se cierre esta etapa, ¿no? Y que nosotros podamos volver a trabajar en esta nueva normalidad, pero también todos aquellos que están en casa, ¿no? Y que atraviesan situaciones mucho más difíciles seguramente. Todo tuyo, Dani. Un abrazo para Daniela. Un abrazo para ambos. Un abrazo grande. Gracias a ambos. Muy buenas noches.